Ay, lloraré, lloraré, lloraré a las penas Mi corazón está en tus manos porque todo te lo he dado Y entre tanto sufrimiento creo que he maltratado Y estoy muriéndome por tus carecias y tus besos desnudándome la piel Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo, no sé cómo se libera Tu corazón enamorado esclavo de tu amor, vagabundo que agoniza de dolor Puedo pasar las noches en mi cruda soledad, en la luz del alba sé que tú me extrañarás Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado Sé que nunca lo voy a extrañar pero el tiempo ha pasado y sanará Esta herida acaba en mi corazón enamorado Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo, no sé cómo se libera Mi corazón enamorado esclavo de tu amor, vagabundo que agoniza de dolor Puedo pasar las noches en mi cruda soledad, en la luz del alba sé que tú me extrañarás Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar, esas viejas trampas no funcionarán Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado Sé que en tu calor voy a extrañar pero el tiempo ha pasado y sanará Esta herida acaba en mi corazón Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar, esas viejas trampas no funcionarán Lloraré las penas de mi corazón Lloraré, ay lloraré, ay lloraré, lloraré las penas Lloraré las penas de mi corazón enamorado, sufriré el lamento de este corazón ilusionado Lloraré, mi corazón enamorado Lloraré, y lloraré las penas